Conoce cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron actores, historiadores, guionistas y directores en la realización de la serie sobre la madre del mestizaje. Historia de Malinche traidora, yo pregunto, ¿traidora a quién? Una mujer que definió lo que sería México para siempre, cuya historia quedaría ligada a la conquista. Malinche, sábado, 21 a 30 horas. ¡Gracias!